He venido a decirte lo que me sucedió Tenía todo en la vida y lo perdí por un amor Ella se fue una mañadita sin decirme adiós Llevando todo con ella sin excepción de mi amor Y ahora yo estoy aquí borracha y loco Quiero saber si volverá o si anda con otro Y ahora yo estoy aquí borracha y loco Tomándome las penas de que se van Parto en mi lado de otro Necesito algo más fuerte para calmar el dolor Que llevo en las manos, se muere mi corazón ¿Cuándo fue que se fue mi amor? Ay, ¿cuándo fue que se fue sin mí? Ay, qué lástima me da Ay, si la tenía y la perdí Y ahora yo estoy aquí borracha y loco Quiero saber si volverá mi mujer o si ataco con otro Y ahora yo estoy aquí borracha y loco Tomándome las penas de que se van a hacer Parto en mi lado de otro El rey supremo de la bachata Y ahora yo estoy aquí borracha y loco Y ahora yo estoy aquí borracha y loco Quiero saber si volverá o si anda con otro